Primera vez que estoy llorando, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no. La organización más perrona. Cumbia, Román López y Sonido. ¡Gasper! ¡Trones del sabor! ¡Truco! ¡Sasaboso! Todo un orgullo poblano. Sonido Gasper, la nueva estrella del sabor. Sonido Gasper. Sonido Gasper. Sonido Gasper. Primera vez que estoy llorando, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no. Nunca pensé que iba a llorar, menos por un amor, menos por tu amor, no. Ayuayay, me duele el corazón. Ayuayay, me duele por tu amor. Ayuayay, me duele el corazón. Ayuayay, me duele por tu amor. Ayuayay, me duele por tu amor. Yusper, el fantasma del sabor. El fantasma del sabor. ¡Sabroso! ¡La voz del sabor! ¡Román López y sonido! ¡Román López y sonido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!